Amigos a YouTube ha llegado una nueva actualización y con esta nueva actualización han mejorado algunas funciones que nos van a permitir utilizar YouTube de una forma más fácil y práctica así que si eres usuario de Android lo primero que tienes que hacer es ir a la Google Play y actualizar la aplicación de YouTube igualmente si eres usuario de Apple tienes que ir a la App Store y actualizar la aplicación de YouTube para que estas nuevas funciones te puedan aparecer así que dicho todo esto vamos a comenzar La primera función mejorada que podemos encontrar en YouTube es la barra de filtros que está ubicada en la parte superior de YouTube la cual nos va a ayudar a tener una mejor navegación y experiencia dentro de la plataforma como pueden ver en la parte superior encontramos la barra de filtros la que básicamente nosotros podemos escoger cualquiera de estas opciones y YouTube nos va a enseñar contenido simplemente relacionado por ejemplo si vamos a monetización podemos ver que aquí me van a salir cualquier cantidad de videos relacionados con monetización básicamente acá podemos ver vamos a seguir a la sección de videojuegos vamos a ver que YouTube me va a enseñar básicamente puros videos relacionados con videojuegos y bueno básicamente todo relacionado a esa temática igual que los podcast y todo esto básicamente es una función que aunque parezca bastante simple la mayoría pues la va a utilizar mucho porque le gusta ver quizás podcast o simplemente quiere escuchar música o quiere así que algo en específico pues puede ir a esta barra de filtros y seleccionar el contenido el cual quiere ver la segunda función es la reproducción de videos automáticos en el Face lo cual ahora podemos reproducir cualquier video sin necesidad de abrirlo la reproducción automática en el Face de YouTube parece que no fuese algo muy interesante sin embargo es una función muy útil amigos porque ahora los videos se pueden reproducir de manera automática y aquí en la parte superior derecha tenemos el sonido el cual podemos activar o desactivar y podemos ver el video de esta forma directa también amigos algo es muy interesante que aquí en la barrita del video podemos nosotros adelantar el video y nos va a mostrar el fragmento a fragmento de ese video cuando lo estemos adelantando o retrocediendo es una función que se ha actualizado muy bien recuerde que en las versiones anteriores esto no funcionaba muy bien y pues no se veía tal cual como se ve ahora lo cual pues le da un plus cada vez que queremos reproducir videos de YouTube sin necesidad de abrirlo de forma directa la función número 3 nos permite hacerle zoom a los videos de una manera súper fácil y esto es una función que se había lanzado hace unos meses pero que ahora la han mejorado con esta nueva actualización la cual la forma automática en la que le podemos hacer zoom a los videos ha cambiado muchísimo ahora podemos escoger cualquier video de YouTube y hacerle zoom de una manera más optimizada como pueden ver este video amigos si yo pongo los dos dedos y le hago zoom puedo hacerle el zoom sin ningún problema puedo soltar los dedos y el video va a quedar por el zoom el cual le he puesto además amigos con un solo dedo puedo deslizar a cualquier lugar y el video se va a mantener allí esto era una función que básicamente no se podía hacer anteriormente podemos reducir el zoom obviamente cuando ya no lo queramos y básicamente pueden ver que dice versión original ya puede volver a la normalidad y es una función amigos que YouTube ha mejorado muchísimo en cuanto a hacerle zoom ya que anteriormente esto era algo que no se podía hacer de manera óptima como lo podemos hacer ahora en la función número 4 podemos encontrar el buscador por voz de música que básicamente ahora le han incluido una nueva actualización en esta sección de música YouTube siempre ha sido uno de los mejores buscadores y para la muestra un botón podemos ir a la lupita y le damos acá en el microfonito para buscar por voz y básicamente acá nos lleva a esta opción donde dice voz y al lado tenemos la opción que dice canción ahora aquí amigos nosotros podemos simplemente tararear una canción que aunque no recordemos bien la podemos tararear y YouTube va a buscarnos o nos va a dar el resultado exacto también si tenemos un fragmento de la canción podemos ponerlo y él lo va a reconocer de manera automática es una función que yo sé que a la mayoría le va a encantar a veces queremos básicamente buscar una canción o recordamos una canción pero simplemente recordamos una parte de la canción aquí de esta manera la podemos encontrar de una manera más fácil y yo sé que la mayoría pues va a utilizar esta función porque créanme que es increíble en la función número 6 tenemos el modo incógnito que aunque no es una novedad YouTube ha cambiado la ubicación y ha mejorado un poco la interfaz en versiones anteriores de YouTube el modo incógnito lo teníamos ubicado en la parte superior pero ahora con la actualización tenemos que darle acá donde dice tú y aquí vamos a encontrar una serie de opciones vamos a deslizar a nuestra derecha y aquí podemos ver que dice modo incógnito como pueden ver ha cambiado esta interfaz la ha puesto de una manera como más bonita más limpia y ya básicamente aquí podemos hacer uso del modo incógnito y no va a dejar pues básicamente ningún rastro de lo que busquemos en YouTube además ya cuando no queramos utilizar más esta función le damos acá donde dice tú y acá nos sale esta opción le damos donde dice desactivar el modo incógnito y de esta manera pues básicamente volvemos a la normalidad en la función número 7 básicamente les voy a dar un plus con el cual ustedes van a poder escuchar música con la pantalla apagada o reproducir cualquier vídeo con la pantalla apagada en YouTube sin importar el dispositivo que tengas así que les voy a explicar de una manera fácil cómo se hace en algunas ocasiones nosotros queremos escuchar música con la pantalla de YouTube apagada o queremos quizás simplemente escuchar un audiolibro o reproducir cualquier vídeo pero simplemente nos interesa lo que están diciendo y no ver nada para esto hay un truco con el cual podemos apagar la pantalla sin necesidad de utilizar alguna aplicación que sea muy ajena a YouTube para esto básicamente se van a ir a la Google Play y van a instalar esta aplicación que se llama Black Screen así como está apareciendo en pantalla la buscan en la Play y la van a instalar es una aplicación súper sencilla no emula YouTube simplemente les va a dar una opción en la cual ustedes pueden apagar la pantalla y seguir reproduciendo su vídeo por ejemplo acá le damos en abrir una vez que la tengan instalada y únicamente les va a pedir un permiso súper básico el cual le vamos a dar acá donde dice ok aquí obviamente pues nos va a dar a llevar a esta ventana vamos a buscar la aplicación que básicamente se llama Black Screen aquí queda cargando un segundito le damos a esta que es la que hemos instalado y le damos el permiso vale que dice permitir mostrar sobre otras aplicaciones y básicamente nos podemos regresar de manera automática nos regresamos sin ningún problema y acá ustedes amigos pueden escoger cualquiera de estos iconos yo voy a escoger el candadito y le damos comenzar una vez que ya le den ahí le dan permitir y ahora si nos salimos amigos pueden ver que este candadito aquí aún sigue quedando allí podemos ir a YouTube y ahora básicamente ahí se ve el candadito lo podemos deslizar para cualquier lugar y una vez amigos que nosotros escojamos básicamente la canción que queremos escuchar o lo que queramos hacer simplemente aquí amigos nosotros tocamos el candadito la pantalla se va a apagar y el video se va a seguir reproduciendo por ejemplo ahí ese video se está reproduciendo yo voy a escoger el candadito lo voy a tocar y pueden ver que la pantalla se ha apagado y el video se está reproduciendo ahora para volver simplemente le damos en desbloquear y ahí el video se sigue reproduciendo de manera automática es simplemente como un plus con el cual ustedes pueden reproducir cualquier video de YouTube con la pantalla apagada sin necesidad de instalar aplicaciones ajenas a YouTube como tal ok muy bien amigos y esto ha sido todo en este video espero les haya gustado obviamente si usted tiene alguna duda alguna pregunta alguna opinión hágalo dejándome un comentario acá abajo que lo responderé lo antes posible recuerde que si este video le gustó y le funcionó regáleme un buen like suscríbase y active la campanita para que cada vez que suba video nuevo pues le llegue una notificación dicho esto nos vemos aquí en un próximo video